Yo sí quiero saber qué acciones va a tomar Gustavo Petro ante estos actos delincuenciales de los indígenas. Entrar a una propiedad privada, destruir los vidrios como lo hicieron con Semana, merece unas consecuencias. No puede ser que los indígenas estén comportándose tal cual como la primera línea, destruyendo la propiedad privada y que aquí no haya nada. Si Petro no decide hacer nada, entonces la fuerza pública tiene que actuar y proteger a los colombianos, a esos colombianos honestos y trabajadores que hoy se enfrentan ante un gobierno y una situación como esta que carece totalmente de autoridad.